Nervioso Miguel Mancera, ya que sus ex colaboradores trabajan con la justicia para revelar desvíos millonarios del periodista. Con el zar de la nómina detenido y colaborando con la justicia para revelar desvíos de más de mil millones de pesos en el gobierno anterior de la Ciudad de México, el senador periodista está muy nervioso. Sus amigos están hablando y él no sabe de qué lo están acusando. Yo soy Alberto Muth de Legión Vanguardia y les invito a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Iniciamos la noticia hoy, donde el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera tiembla desde hace dos semanas y por eso no deja de buscar afanosamente quién y qué están diciendo sobre él. Desde hace 15 días, personal del Senado de la República, cercano al periodista, cuentan que lo han visto muy nervioso e intentando sin éxito cobrar viejos favores a cambio de poder escuchar los testimonios de sus antiguos amigos y colaboradores, quienes están hoy detenidos por presuntos actos de corrupción y que están colaborando con la justicia a cambio de penas relucidas. El último de esos viejos amigos que tienen muy preocupado a Miguel Ángel Mancera es nada más y nada menos que su tocayo Miguel Ángel Vázquez, quien fue el subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Local. Uno de esos burócratas con un cargo aparentemente menor, pero con un apodo que revela la importancia que tenía en su gobierno, el zar de las nóminas. Por las manos del zar de las nóminas Miguel Ángel Vázquez, pasaba el presupuesto para pagar a más de 320 mil servidores públicos de diferentes dependencias y áreas, así como las contrataciones del gobierno local y su relación con poderosos y millonarios sindicatos. El zar de la nómina comenzó su carrera en la Administración Pública como pupilo de René Bejarano, hasta que en 2007 avizoró un futuro brillante para el joven Miguel Ángel Mancera y se pegó a él para abrirle paso en el periodismo hasta llevarlo a la jefatura de gobierno. Pero el futuro solo fue bueno con uno de los Miguel Ángel, pues en el 2018 Mancera aseguraría su fuero constitucional como senador y Vázquez se colocaría en la mira de las autoridades por operaciones financieras irregulares. Y en febrero de 2020, el zar de la nómina fue detenido y enviado al reclusorio norte por delitos cometidos por servidores públicos y uso indebido de atribuciones y facultades. Pero el 22 de septiembre fue liberado y regresado a su casa para seguir su proceso judicial en una cómoda prisión domiciliaria. La Fiscalía Chilanga confirmó que a cambio de ese beneficio, Miguel Ángel Vázquez ha prometido entregar documentos, cuentas de banco y nombres de quienes le ordenaron y ayudaron a desviar los cerca de mil millones de pesos en el gobierno de su tocayo Mancera. La confesión de Miguel Ángel Vázquez no va solo, pues en el mismo caso de desvío de recursos está implicada su pareja sentimental, Berenice Guerrero Hernández, el subsecretario de planeación financiera de la Secretaría de Finanzas, quien también está detenida. Juntos intentarían por todos los medios evitar décadas y décadas de presión entregando a sus superiores, empezando por Miguel Ángel Mancera. Por su parte Mancera, está seguro que su nombre ya apareció en varias ocasiones a lo largo de ese testimonio incriminador. La duda no es esa, sino en qué contexto lo dijo y si su viejo amigo traicionará el pacto de silencio y lo señalará como el máximo jefe de ese esquema de defraudación al erario público. Lo que diga Miguel Ángel Vázquez es solo uno de los muchos problemas que emprenda el senador periodista. Otro muy grave es, por ejemplo, la investigación que se lleva dentro de la Fiscalía Capitalina contra el llamado cártel inmobiliario, es decir, una red de corrupción y lavado de dinero que empleaba constructoras con permisos irregulares para enriquecer a funcionarios del anterior gobierno local. En ese expediente están las declaraciones secretas de otros de sus viejos colaboradores, quienes también están detenidos, como Edgar Tungui, subsecretario de Obras y excomisionado para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. Está también Jorge Eduardo Herrera, entonces director general de Construcción de Obras Civil en la Secretaría de Obras. El ex jefe de gobierno también debería estar atento a Raimundo Collins, ex titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, quien cuenta con una orden de aprehensión por presuntos desvíos durante la administración anterior y quien se ha salvado de ser detenido tras coleccionar amparos tras amparos bajo su mismo brazo. Raimundo Collins habría participado en una red de servidores públicos que construían viviendas de interés social a un costo más bajo de lo reportado y con materiales de baja calidad para quedarse con el dinero sobrante, una bolsa millonaria que derivarían a las cuentas bancarias de altos funcionarios de la capital mexicana. En esa red también estarían Fernando Javier Linares, ex director de asuntos jurídicos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, quien también ya fue detenido por el presunto uso ilegal de atribuciones y facultades y podría buscar una pena reducida a cambio de colaborar con la justicia mexicana y revelar quienes encabezaban dicha red. Otro lío es la que haya dicho Francisco Alejandro García Robles, hoy detenido y ex director de instrumentos para el desarrollo urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien presuntamente encabezaba una red de alto nivel de los desvíos de recursos. Así como este y decenas de funcionarios más que estarían deseosos de revelar quienes están en el alto del Palacio del Ayuntamiento cobraban millones y millones de pesos que extraían del erario público. Pero eso sí, el testimonio más temible de todos para Mancera solo después del zar de la nómina es de Luis Cerna, ex secretario particular de Miguel Ángel Mancera, en sus tiempos que fue jefe de gobierno y guardián de los secretos del periodista. De hecho, Luis Cerna actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República y por la Unidad de Inteligencia Financiera como presunto líder de una red de prestanombres para desviar más de 100 millones de pesos de las finanzas de la Ciudad de México hacia sus bolsillos y las de sus familiares. La hipótesis más fuerte, de hecho, entre las investigaciones de Santiago Nieto es que Luis Cerna no solo guardó millones y millones de pesos para su riqueza personal, sino que lo habría hecho para financiar una eventual candidatura presidencial de Miguel Ángel Mancera, lo que le permitiría a la justicia mexicana vincular al ex jefe de gobierno con ese dinero sucio. Actualmente, Luis Cerna, ex secretario particular de Mancera, cuenta con un amparo para evitar ser detenido y enviado a prisión por defraudación fiscal, peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero si un día su amparo vence o no puede renovarlo, será prendido y entonces se enfrentará a la disyuntiva de acusar a sus cómplices o a salvarlos. Cada detención de un ex colaborador pone más nervioso a Miguel Ángel Mancera, quien sabe que en menos de tres años saldrá del Senado de la República y perderá el fuero constitucional que lo protege contra estos actos de corrupción. Eso sí, le urge escuchar lo que dicen de él, en cuántos desvíos lo implican y qué tan contundentes serían las pruebas de sus viejos amigos. Mientras tanto, dicen que en el Senado de la República se le mira nervioso, cansado, preocupado porque está desconectado frente a las investigaciones que lo implican. Como podemos ver, mexicanos y mexicanas, Miguel Mancera tiembla y está muy nervioso. Sabe que esos actos de corrupción que le cubrieron sus ex colaboradores van cayendo uno a uno, ya que cuando se toca de salvarse, ahora sí, cada quien busca su salvación a costa de su ex jefe de cada uno de ellos. Y bueno, mexicanos, recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós.